Bueno, pues nada, un privilegio y un placer para mí estar aquí en mi casa con esta gran visita con el coro de la cantera, que son tres nada más, tres miembros, pero son muchos más, pero me ha encantado porque a los tres los quiero mucho y son gente del terreno de aquí de Talvera y como no a mi primo y amigo Rafa, siervos de Jesucristo, que es una persona maravillosa, un gran cristiano, un gran gitano y pues del terreno también de toda la vida. Y nada, me han dicho que hiciera un corito que van a ensayar ellos también para todos vosotros, para hacerlo bien con la cantera. ¡Vamos! Viene, 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 suena la rompera, viene, viene, la suficiencia la va a levantar, como la roca en la noche, la roca en la noche, como la roca en la noche, la roca en la noche, la roca en la noche, viene, 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 viene la libertad